¡Hola, Yoko Dabiz! Hoy vamos a hablar sobre mi primer trabajo en Japón. Y bien, empezaremos por cómo conseguí ese primer trabajo y terminaremos con algo que seguro que os va a interesar mucho. ¿Cuánto cobraban ese primer trabajo? Pues bien, ¡vamos a ello! ¡Hola, Yoko Dabiz! Pues bien, tras pasar un año aquí en Japón, gracias a la beca Vulcanus, yo decidí quedarme en el país. La razón principal... Bueno, sí, tenía una novia muy guapa en ese entonces y pensé que sería una buena idea estar un poco más de tiempo aquí en Japón. Además, me había gustado mucho la cultura, la comida... Bueno, la novia. Y el caso es que... Ah, perdón, si me veis así un poco con los ojos llorosos, es que se me ha metido algo en el ojo y lo tengo en ascuas. Bueno, que yo con usted a mi lado también puede ser la razón. Sigo. El caso es que yo tuve la ventaja de que pude buscar el trabajo estando ya en Japón, lo cual es una ventaja enorme a la hora de buscarlo como extranjero, aunque no tengas visa de trabajo. En mi caso yo no tenía visa de trabajo, tenía visa para solo un año de mi beca y tras eso se terminaba. O sea que eso era una gran barrera. Y otra barrera, algo que me jodió mucho, fue el idioma, sí, el japonés. En ese entonces no sabía tanto japonés como ahora, obvio. Y no solo es el japonés, también es el de mostrar que lo sabes. Pues bien, a la hora de buscar trabajo tenía tres ventajas grandes. Tenía primero el nivel N2 de japonés, luego tenía un buen nivel de inglés, un examen que hay aquí en Japón, saqué la nota más alta. Y luego otra ventaja que tenía, era que tenía un año de experiencia ya aquí en Japón gracias a la beca Vulcanos. Y otra más, era mi título de ingeniero, algo bastante solicitado aquí en Japón con tanta industria. Pues bien, el primer paso que hice fue registrarme en una web de empleo. Ahí ya te piden un montón de cosas y ahí empezaron las dificultades porque yo recuerdo todo este proceso de buscar trabajo como algo muy duro, una tarea muy ardua. La página estaba toda en japonés y tenías que entender bastante japonés para proceder en todos los pasos. Te pedían sobre tu anterior experiencia, sus habilidades, tus fuertes, tus debilidades, un poco de todo. Y además, un punto bastante difícil era que tenías que subir un currículum en japonés, claro. Y ese currículum no es sólo que tengas que hacerlo en otro idioma, en el japonés, sino que se estructura de forma totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrado en España. Ellos tienen un formato especial para el currículum aquí en Japón y en realidad, si quieres ser como los japoneses, tendrías que escribirlo a mano. En mi caso, pasé, lo hice a máquina, me ahorré los problemas porque, ¿qué pasa si lo haces a mano? No, pues cada vez que haces una solicitud de empleo a una empresa, tienes que enviarle, no una copia de tu currículum a mano, sino que le tienes que enviar el original. Entonces, tienes que escribir una copia de cada currículum para cada solicitud de empleo. Bueno, es una locura. El siguiente paso fue ya ir a verme con la empresa de recursos humanos o de empleo, que son los que te pondrán en contacto con las diferentes empresas. Pues bien, ahí otra vez el problema del idioma. Entrevista en japonés y no solo eso. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas es rellenar un montón de formularios y documentos en perfecto japonés. Y además, yo por mi orgullo, tenía que escribirlo también en kanji, en los caracteres chinos en japonés. Bueno, no sé cómo lo logré, pero eso creó muy buena impresión. El siguiente paso fue que me entrevistaran para ver mis habilidades, sobre todo tecnológicas, ¿no? Qué tipo de ingeniería he tenido experiencia, he hecho cosas, he estudiado... Un poco en mi trasfondo. Y ahí lo que me ayudó más fue ese año de la beca, el saber cómo es Japón, la sociedad, el haber ya estado viviendo aquí y haber demostrado que no me voy a ir a las primeras de cambio cuando haya el primer terremoto o cuando un sushi me siente mal, como me pasó en Hiroshima, que comí sushi de ostra y me sentó... Estuve como una semana de baja ahí, con fiebre y todo. Bueno, una locura. En fin, vamos a lo que íbamos, que es cómo conseguí ese primer trabajo. Pues terminada esa entrevista con la empresa intermediaria, ellas enviaron mi currículum a las posiciones que yo estaba interesado, que fueron, creo que un total de 10 y de esas 10 contactaron para hacer entrevista, creo que fueron 5. Entonces, yo voy, hago la entrevista con cada una de las empresas, ahí me preguntan a ver si soy una buena pareja para el trabajo, si voy a querer ir a trabajar ahí donde me toque, porque, o sea, es otra. Yo busqué empleo por todo Japón, me daba igual el sitio y lo que sí que sabía es que me sería un poco más difícil encontrar trabajo en Tokio porque soy ingeniero mecánico y en Tokio, poca industria, podría encontrar cosas relacionadas, hay mucho trabajo, o sea que algo encontraría, pero al final no. Y entonces hago las entrevistas y cuál es lo siguiente, me toca esperar a que me envíen una oferta de trabajo. En este caso, cuatro de las empresas me enviaron oferta de trabajo, es decir, que pasé la entrevista para cuatro de ellas y el último paso es elegir cuál de ellas te gusta. En mi caso, que le den por allá, yo elegí en función al salario, la que me pagaba más, fui allí, a mí me parecían todas buenas ofertas de trabajo, ya por eso había solicitado. Y fue, yo creo que fue bastante, como más o menos todas las empresas dieron una oferta parecida, no hubo ninguna muy alta ni ninguna muy baja y entonces viendo ese nivel de oferta yo ya pude hacerme una imagen, aunque haga más entrevistas y siga haciendo, seguramente no me van a dar mucho más. Me quedé con esto, ¿por qué? Porque yo lo que quería básicamente no solo es el trabajo, también es el visado ya de trabajo en Japón y seguir formando, no quería estancarme, no quería quedarme parado. Si no lo hubiera hecho rápido, yo se me terminaba el visado, tenía que volver ya a España, me quedaba muy poco, entonces fue como super express. Desde que yo me puse en venta, que me puse en la web esa de empleo, hasta que me llegó la oferta de trabajo, yo acepté y ya tenía trabajo, ¿cuánto dirías que pasó? Pues un mes, un mes, más rápido, buf, buf, buf. Entonces cuando se me terminó mi visado de un año me volví a España para que me tramitaran el visado. Entonces cuando se termina un visado y cambias a otro tipo de visado, como era mi caso, tienes que salir del país y volver a entrar. Pasé unas vacaciones de un mes en España con mi familia, perfecto, me volví a Japón y yo la familia lo entendió más o menos bien, se sorprendieron un poco cómo vas otra vez a Japón, acabas de venir. Y lo bueno es que me dieron un visado de 5 años, ay, 10 no, de 5 años y es algo muy afortunado. Normalmente conozco muchos otros ingenieros que les dan de 1, 2, como mucho 3, 5 parece que es poco habitual, o sea que fui afortunado. Supongo que también es donde aplicas. Yo en mi caso no fue en Tokio y eso te da muchos puntos. En Tokio son los más rácanos con los visados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos tipos de extranjeros, algunos buenintencionados y muchos más malintencionados. Sí, 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 te estoy mirando a ti que sé, me estás viendo. Pues eso fue. Y así conseguí mi trabajo y ahora en las siguientes preguntas os cuento de qué y cómo eran todos los detalles. Siguiente pregunta. Gracias.